La productora y creadora de grandes tiras juveniles realizó un emotivo posteo para recordar aquel ciclo de Costa Esperanza. Agustina Cherry, Marcela Klosterboer, Dolores Fonsi, Guido Kaczka, Alejo Ortiz, Sabrina Carballo, Isabel Macedo, son algunos de los actores que comenzaron a dar sus primeros pasos en el ambiente artístico bajo el ala de Cris Morena, quien todo lo que toca lo convierte en éxito. Y fue hace 25 años cuando en el mes de enero Telefe ponía al aire por primera vez verano del 98, la tira producida por la ex conductora de Jugate conmigo, y que se trataba de una novela que narraba historias de vida de diferentes personas que vivían en una isla llamada Costa Esperanza. Fue también recibido el producto por la gente, y alcanzando altas mediciones en su momento, que llevaron a los guionistas a sumar capítulos y extender la novela que iba a durar una temporada a que continuara durante todo el año. Sin dudas, esta creación de Cris marcó a varias generaciones y hay una camada que alguna vez, siendo adolescentes, se crió tarareando verano eterno. A la distancia de aquella época, donde los niños soñaban y comenzaban a experimentar sus primeras historias de amor en la ficción, muchas de ellas pasaron a la vida real, convirtiendo a varios de los protagonistas de la tira en reconocidos actores, músicos y padres de familia. Y fue la creadora de este exitoso ciclo quien lo recordó desde su cuenta de Instagram con un video del programa y escribió, hoy celebramos que se cumplen 25 años de aquel verano eterno. ¡Qué lindo haber hecho una serie con tanta gente linda! Los quiero. ¿Qué es lo que más les gustó del verano del 98? Automáticamente, likes y mensajes comenzaron a aparecer debajo del post, entre ellos, de Agustina Cherry quien comentó, ¡qué belleza! Pero lo más llamativo de la publicación de Chris Morena fue la revolución interna y emocional que generó en aquellos que consumieron la novela, y que mercó una parte de sus vidas. Y fueron ellos, junto a otros actores que integraban el elenco, quienes se sumaron al recuerdo virtual de este verano, que sin dudas, para muchos será un recuerdo eterno. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!